Muy buenos días chicos, si quieres saber las novedades de China este 2018 quédate para que sepas todo lo que depara la tecnología en China para hacer negocios rápidos y sencillos este 2018 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok chicos, el día de hoy nos encontramos en una empresa que hace todo lo que son productos electrónicos acá en China y bueno, primeramente yo sé que muchas veces, muchas personas se quieren contactar conmigo tienen un poco ese problema de cómo poder hacer negocios con Asia, con China, con otros países cómo importar o tan solo cómo comunicarse conmigo, ¿no? Muchas personas están teniendo algunas dificultades en entrar a las redes sociales, a Facebook, YouTube, Twitter y por eso estamos creando una página web estamos creando una página web para que sea mucho más sencillo para ustedes poder comunicarse con nosotros visiten la página web, vean de qué manera se quieren acercar un poco a mí a lo que hago o de qué manera podemos trabajar juntos y empezar de una vez a colaborar de manera inmediata Ok, el día de hoy estamos viendo un tema muy interesante estamos otra vez en China estamos actualmente y estamos específicamente en Shenzhen se encuentra Guangzhou, Shenzhen y Hong Kong o sea, son tres ciudades que están muy cercas en China y Shenzhen, productos por mayor se tienen que ir a lo que es Yiwu pero lo malo de Yiwu es que a veces con la calidad suele bajar un poco los estándares si ustedes quieren ropa se tienen que ir a Guangzhou o si quieren tecnología tienen que ir a Shenzhen y al día de hoy nos encontramos en Shenzhen viendo todo lo que es tecnología ahora, ¿qué es lo más novedoso que hay actualmente en Shenzhen? hay que tener en cuenta dos cosas principales la primera es que la feria de Cantón acaba de pasar y la segunda es que se viene temporada de Halloween yo sé que parece que suena lejos la temporada de Halloween pero actualmente en China ya todos están con Halloween ¿por qué? porque ya para mandar por barco, por avión hay que mandar con un mes de anticipación, dos meses de anticipación y la temporada de Halloween ahora ya está entrando porque ya pasó un poco lo que es el día del padre, el día de la madre todas las temporadas ya pasaron en China así que estamos entrando a lo que es Halloween y en un mes China ya va a entrar a lo que es temporada navideña y en dos meses ya va a entrar a lo que es temporada escolar el próximo año así que si quieren comprar para Halloween o si quieren comprar para decoración o arreglar las casas esta es la temporada indicada porque los precios son bajísimos para todo este tipo de cosas y todo lo está medido en cantidad a precios bajos pero seguimos con lo que estamos haciendo hoy día el día de hoy estamos viendo todo lo que es tecnología acá en China y estamos acá en Shenzhen viendo algo muy interesante que son unos productos nuevos que han llegado y bueno el día de hoy me han invitado los fabricantes de acá para poder un poco promocionar sus productos y a la diferencia de otros videos lo que voy a hacer el día de hoy les voy a pasar y les voy a poner en los comentarios la tarjeta de la empresa para que ustedes puedan comunicarse directamente con ellos es decir todo producto que vamos a ver el día de hoy va a estar en los comentarios para que puedan saber y que puedan tener el contacto les voy a poner en los comentarios el contacto para que ustedes puedan comunicarse directamente con la empresa ahora es muy importante que entiendan que la empresa no me está pagando a mí de ninguna manera y yo no tengo ningún vínculo con la empresa lo único que hago es comunicar la tecnología porque estoy muy interesado en importar mucha tecnología a Latinoamérica porque yo creo que una gran deficiencia de los países en Latinoamérica es que la tecnología no llega es que los productos innovadores no llegan las novedades no llegan y en esto los empresarios y si tú quieres hacer negocio o hacer empresa tienes una responsabilidad con esto de importar productos de calidad y con tecnología ok, así que el día de hoy les voy a mostrar los productos les voy a mostrar las novedades y finalmente les voy a dar el contacto para que si ustedes quieran se puedan comunicar directamente con la empresa las empresas aquí en China tienen WeChat y tienen Whatsapp para que se puedan comunicar WeChat es una aplicación que se descarga gratuitamente a internet para que puedan conversar con los fabricantes chinos ok, en primer lugar tenemos esto esto en sí esta es una pequeña caja que se pone que la llevas supuestamente en la mochila le llegas en cualquier lado y te permite a ti básicamente poner el cargador adentro ven, hay una conexión de un cargador de un enchufe, un enchufe USB que se enchufa a cualquier lado y aparte un cable a su celular no les ha pasado que están viajando o quieren ir a cualquier lado está el cargador pero no tienen el cable bueno esto les permite es específicamente para los viajeros es una cajita es una caja de plástico que la puedes poner a tu mochila a cualquier lado y dentro de esta plástica está el cable que conecta lo que es el cargador con lo que es el enchufe para que puedas cargar tu celular donde estés sin ningún problema ok, el precio de esto entonces subo cual sienta subo cual sienta subo cual sienta subo cual sienta ok, está en 15 yuanes que 15 yuanes sería como 2.3 dólares el precio en cantidad de este producto incluye la caja y es un precio en por mayor es decir, hay que comprar cajas y cantidades mayores de 50 unidades en este caso específico otro lado tenemos algo que se ha puesto mucho de moda ahora, ahora en este punto quiero hacer un paréntesis porque me ha pasado muchas veces que muchos clientes o muchas personas que quieren importar de China me han dicho que a veces los precios con los que trabajo o los precios que consigo son un poco altos ahora, a que se debe esto? esto se debe principalmente a dos cosas que me gusta trabajar con productos de calidad y me gusta importar nuevas tecnologías a Latinoamérica es decir, pasa bastante en China que muchos clientes quieren importar cosas de bajísima calidad quieren importar cosas de baja calidad de baja durabilidad de baja resistencia y obviamente que se te va a malograr a la semana o a las dos semanas ellos lo saben lo importan y lo venden como productos de buena calidad en Latinoamérica ahora, yo creo y yo sé que en China hay muy buena calidad y esta es la calidad que tenemos que importar a Latinoamérica son los productos que yo a veces a ustedes les pongo a través de las redes sociales o los pongo a través de los canales que son productos con garantía garantía de 6 meses de un año para que ustedes en cualquier momento si tienen alguna molestia puedan comunicarse con una empresa seria ya sean ustedes a través del importador o ya sean a través de un consumidor final de otro lado tenemos este producto de acá que básicamente se pone el carro es muy conocido se pone el carro se pone el carro y te permite a ti tener 2 o 3 entradas para cargar tu celular o cargar cualquier aparato que tenga entrada USB el precio se ha ido a la chica el precio de este producto esta alrededor de 15 yuanes que vendría a ser como 2.3 dólares igual es el precio en cantidad incluye el empaque como podemos ver ahora sin empaque el precio disminuye un poco y obviamente si pide una cantidad mayor a 100 unidades se puede cambiar la marca para que tenga la marca de su producto personal y la marca de su empresa también este producto por otro lado está un poco más caro está a 18 yuanes que vendría a ser como 2.85 dólares igual es precio en cantidad básicamente que es como pueden ver es un audífono son simples audífonos que pueden parecer pero lo impresionante es que son audífonos pero super cargadores en china que están bastante de moda y un producto como este que está el precio de este producto si ustedes lo compran en mayor y en baja calidad no le sale ni siquiera un dólar le sale 0.3 0.6 pero en este caso podemos encontrar este producto en Coyuanes que viene a ser aproximadamente 3.9 dólares ahora cuál es la diferencia de este producto con algo que tú vas a encontrar 0.4 dólares 0.5 dólares es que este producto te ofrece garantía de un año y este producto no daña tu celular cuando estás con un cargador rápido el problema es que cuando el cargador llena a cargar totalmente la batería de tu celular generalmente hay un problema que sigue cargando tu celular o sea tiene la batería llena y sigue cargando ahora cómo evitas esto teniendo uno de estos tipos de aparatos que cuando el celular está cargado automáticamente deja el flujo eléctrico para que no siga cargando tu celular no lo sobrecaliente y no dañe la batería el precio está a 3.9 dólares precio en cantidad y obviamente si comer una cantidad mayor a 100 dólares puede ponerle su marca puede ponerle su logo y pueden poder trabajar con un producto que tiene su marca y su logo les voy a pasar a continuación las imágenes muchos productos para que puedan ver en si acá en china hay mucha variedad esta empresa se diferencia o se quiere diferenciar posee una empresa que trabaja bajo estos estándares de calidad que en china es muy difícil de encontrar pocas empresas trabajan con estándares de calidad pero esta empresa tiene incluso valores aunque es una empresa china tiene valores de calidad y tiene valores de trabajo con su personal básicamente buscan innovar y buscan ofrecer calidad a los clientes y es una empresa que vende netamente todo para exportación y todo lo vende en cantidad ok chicos espero que les haya gustado el video siempre si ustedes quieren que venga una fábrica una feria un mercado déjenlo en los comentarios y bueno yo voy a leer todos los comentarios y si quieren que usted vaya a un lugar yo simplemente leo en los comentarios y en la próxima ocasión y en el próximo video haría un video dedicado a ustedes ahora chicos como les comenté si quieren trabajar conmigo si quieren contactarse conmigo obviamente hay un gran requerimiento quiero trabajar con personas y quiero colaborar con personas que quieren cambiar las cosas en latinoamérica que quieren importar tecnología que quieren importar productos de calidad que quieren hacer las cosas de diferente manera porque yo les aseguro que en China hay mucha calidad y hay mucha calidad a precios bajos y actualmente muchos empresarios están importando bastantes cosas de malísima calidad y cual es el resultado que la gente dice que en China no hay buena calidad pero yo vivo en China y les puedo asegurar que en China hay buena calidad hay buenos diseños y hay buen material para hacer las cosas es decir los estándares son altos porque hay clientes europeos hay clientes americanos y hay clientes japoneses y coreanos es decir sus estándares son los más altos del mundo y a veces los latinos son un poco enemistados con esa situación y deciden trabajar con los precios bajos a veces sacrifican al cliente para ofrecer precios bajos y debido a que la importación desde Latinoamérica hasta China es un poco elevada deciden sacrificar la calidad por los precios bajos pero si tú no estás interesado tanto en eso es importante obviamente con trabajar precios bajos pero ustedes entiendan que trabajar con calidad significa trabajar con un diferenciable porque ustedes están pagando mucho más por un saco de cuero por unas zapatillas de cuero por unas zapatillas Nike que por unas zapatillas tradicionales más que por todo están pagando por la marca para tener una marca involucra muchas cosas involucra también un aseguramiento una atención al cliente involucra haber trabajado un logo haber trabajado un equipo involucra muchas cosas en sí entonces nosotros tenemos que ver que cuando importamos productos tienen que ser productos de calidad y cuando vendamos los productos de calidad hay que transmitir esa idea es decir hay que decir ok este producto es de calidad pero es de calidad por esto por esto por esto es decir si quieres buena calidad y quieres a buen precio ok trabajemos juntos ok así que si ustedes quieren importar tecnología quieren importar conocimientos quieren importar calidad a latinoamérica para cambiar las cosas para que comience a llegar productos de buena calidad para que comience a llegar la tecnología a latinoamérica para que comiencen a innovar en latinoamérica les invito a que se comuniquen conmigo la manera de comunicarse conmigo actualmente es a través de dos grandes medios principales que son uno las redes sociales a través de facebook youtube e instagram o a través de la página web tengo una página web que la acabo de abrir pueden entrar para ver toda la información si quieren capacitarse si quieren importar de china si quieren que les cotice productos o quieren encontrar proveedores de confianza desde china o si quieren venir a china simplemente comuníquense conmigo a través de la página web facebook o youtube ok muchas gracias por el video en una próxima ocasión si quieren que vea a algún lado una tienda déjenmelo saber y bueno nos vemos en una próxima ocasión chao chao muy buenos días chicos mi nombre es Miguel Ángel Béjar soy ingeniero industrial nos encontramos ahora en la Fiera de Cantón el evento empresarial más grande de todo el mundo con más de 23 mil fabricantes y bueno no has podido venir a la Fiera de Cantón o de repente no has podido viajar a China te gustaría que te capacite de manera personalizada la importación acabo de terminar de escribir dos libros un libro en el que te explico paso a paso cómo es todo el proceso de la importación para que aprendas de manera muy simple y muy sencilla todo el proceso de la importación actualmente cómo se importa en 2018 y el segundo libro es algo muy simple cómo importar en pequeñas cantidades desde China hasta Perú es un libro en el que te explico cómo funciona el método de Importa Fácil en el Perú cómo importar pequeñas cantidades desde China dónde puedes encontrar proveedores de confianza y dónde puedes encontrar página web de confianza si quieres tener una lista de los fabricantes de la Fiera de Cantón quieres saber cuáles son las últimas novedades quieres saber cómo contactarte con ellos quieres tener proveedores de confianza desde China quieres importar por avión o por barco quieres saber cuál es la mejor calidad quieres una lista de todos los proveedores y los contactos no hay ninguna necesidad de venir a China nosotros estamos en China por ti y si quieres los contactos de los fabricantes la Fiera de Cantón las últimas novedades en toda la Fiera de Cantón si quieres saber cuáles son los últimos productos simplemente envíame un mensaje y te daré toda la información nos vemos en una próxima ocasión chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!